Hola amigos que tal, bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos una vez más a Siberian Bueno, video número 5 creo, 4, nada, da igual, ya no recuerdo, pero bueno Si me lo recuerdo la última vez habíamos logrado subir al tren, viajar y bueno habíamos llegado hasta un sitio con Oscar, el maquinista, el automata maquinista y ahí nos quedamos, no sé de ahí en más qué es lo que sucederá, así que nada, vamos a ver qué pasa ahora en más Vamos de allí a continuar Vale, aquí habíamos llegado, a partir de aquí ya no sabemos más qué pasa, ni sabemos dónde estamos A ver, vamos a mirar a ver, a ver con Oscar habla a misión Hay que extraer a los pájaros, pero si tenemos que hablar con Oscar primero entonces, pero sobre la misión, a ver Bueno, claro ¿Va todo bien, Oscar? Sí, estoy esperando sus instrucciones Oscar, tenemos un serio problema, ¿cómo vamos a seguir nuestro viaje si este tren no puede seguir avanzando? ¿Qué solución tenemos? A todos los resortes se les puede dar guarda, Kate Walker, siga investigando Bueno, esperemos que tenga razón, voy a ver si encuentro algo Sinceramente, ¿no quiere ayudarme a encontrar la cuerda para arrancar el tren? Si salgo de la locomotora me oxidaré, Kate Walker, ¿qué haría después con un maquinista oxidado? No muchas cosas, supongo Oscar, creo que Hans Boralberg se quedó algún tiempo en este pueblo después de oír de Baladilén Así que tal vez no nos hemos detenido aquí por casualidad En efecto, la casualidad no pinta nada en un viaje en ferrocarril Entonces, comparte mi opinión No disponemos de ninguna prueba concreta El tren se ha parado porque se le ha acabado la cuerda Es evidente, Kate Walker Esperaba un poco de imaginación de su parte, Oscar No, Kate Walker, no soy más que un simple autómata Esta locomotora es sin duda una maravilla de la tecnología Pero reconocerá que su limitada autonomía es un verdadero incordio No la acompañaré en este tipo de comentarios, Kate Walker Debería visitar un poco la estación, Oscar Es extraordinaria Las vidieras luminosas, los árboles exóticos y además, todos esos pájaros Es mejor no exponer mis engranajes a la acción corrosiva de los excrementos de aves Así me quedo a cobijo y controlo la locomotora Evidentemente Pues peor para usted Pues nada Me voy, Oscar Hasta luego Sí, Kate Walker Bueno A ver, entonces A ver Con Oscar Bla, bla, misión Hemos hablado todos ya con Oscar, ¿no? A ver ¿Has quedado algo por hablar con Oscar? Yo creo que no ¿Va todo bien, Oscar? Sí, estoy esperando sus instrucciones Yo creía que trabajando de abogado estaría confinada a una oficina Debería estar encantada ¿Algún problema, Kate Walker? ¿El servicio de restaurante no es de su gusto? ¿Desea que le traiga otra almohada? No se preocupe Es todo perfecto Usted es Perfecto Vale Vale Supongo Le voy a Oscar Hasta luego Sí Kate Walker No se Creo que usamos todos los diálogos que teníamos Así que bueno No lo sé Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A aquel lado A ver Que hay Uff Esto va a ser muy grande A ver si Es que no veo nada que pueda hacer por ningún lado No me da más que Caminos para moverme Esta puerta está cerrada Pero tengo que entrar como sea Como sea A ver Es que no me da otra opción Evidentemente aquí todavía no podemos venir a ver Que Bueno Tenemos todo lo de Todo lo que teníamos al principio Que fuimos recolectando A ver Para este lado Vale Aquí podemos ir a un escalero Nosotros venimos de donde está el tren Vamos a ver Vamos a ver A ver Estoy cerrando Aquí me voy a perder Me parece Me parece Me está dando vueltas Me parece Muchas veces A ver Aquí que hay Necesitamos una llave Necesitamos una llave Me haría falta una llave Me lo supuse Vale Aquí está el teléfono que podemos marcar con Supuestamente con la llave Esto parece estar roto Vale Aquí todavía no podemos hacer nada A ver No está bien No vale la pena insistir Está cerrada Cali Vale Esas puertas que están Supuestamente Dice cerradas A Cali y Canto Yo no sé si En un futuro Se podrán abrir o no Porque No vale la pena insistir Está cerrada Cali y Canto En Valadilene No teníamos opción De entrar a ninguna La única que entramos Fue La que se podía entrar en principio No vale la pena insistir Está cerrada Que no decía eso Que simplemente Nos decía Ahora mismo no podemos Nos falta tal cosa Tal otra O la de Momo Que nos salió a él Vale Vamos a seguir para aquí primero A ver A ver A ver A ver A ver A ver que hay alguien Buenos días Usted venía en el tren ¿verdad? Sí Vengo de Valadilene Hace mucho que no veía un tren ¿Viene con algún estudiante? No Viajo sola Bueno Casi Recuerdo que cuando empezaba el otoño Llegaban trenes que traían jóvenes Procedentes de todo el mundo A estudiar Zoología Botánica Palantología Todas esas cosas Aquí había una importante universidad ¿Y ahora ya no la hay? Eh Ahora ¿Hace mucho que es el jefe de estación de Barrostad? Es lo único que he hecho en todo mi vida ¿Es usted la responsable del tren? No Bueno No lo sé exactamente ¿Ha venido para ampliar sus conocimientos en nuestra gran universidad? Sí Y no Siempre estoy en busca de informaciones Aunque no tiene mucha pinta de saber gran cosa Y su tren ahí donde estaba ha molestado Estoy seguro Pues le diré que soy una abogada Y que estoy llevando a cabo una investigación especial ¿Una investigación? Eh Sabe Yo no soy más que un jefe de estación No tengo nada que decir Nunca se sabe Todo el mundo puede resultar importante en este asunto No estoy al corriente de nada Y no tengo nada de qué acusarme Nunca quise decir algo así ¿Hace mucho que es el jefe de estación de Barrostad? Es lo único que he hecho en todo mi vida ¿Es usted la responsable? No ¿Ha venido? Se repite el diálogo Pues le diré ¿Una investigación? Nunca se sabe No estoy al... Nunca quise ¿Sabe dónde puedo encontrar alguna herramienta para dar cuerda a los resortes de la locomotora? En esta estación no, eso seguro No sabría si la hubiera Igual cerca de la muralla ¿Piensa quedarse aquí mucho tiempo, señorita? No Bueno, no lo sé Uno o dos días como máximo Verán, necesito dar cuerda a los resortes de la locomotora para proseguir el viaje Si se queda demasiado tiempo aquí, me puede buscar problemas Un tren se para y los hay, la norma Además, el motor de su tren molesta a los pájaros ¿Sería posible que me acompañara hasta la muralla? Si en todos nos costaría menos encontrar lo necesario para dar cuerda al tren Querida señorita, el reglamento es muy claro No puedo abandonar la estación, ¿me la entiende? No quiero problemas con los señores de la universidad Me siento un poco perdida aquí Necesito que me ayude Si me hace falta información, estoy a su disposición, jovencita Por si acaso, ¿le dice algo el nombre de Hans Boralberg? Pero ¿cómo se imagina? Con todas las personas que han pasado por la estación Siento mucho seguir ocupándole la estación Pero al resorte que hace avanzar la locomotora se le ha acabado la cuerda Una locomotora de cuerda no es muy común Tampoco es muy práctica Siempre he soñado coger el tren Ahora sin duda soy demasiado viejo Además están los pájaros, alguien tiene que ocuparse de ellos Todos esos pájaros son una estación, es impresionante No es una simple estación, jovencita Estos pájaros constituyen la prestigiosa colección ornitológica de la Universidad de Barrox Esta pájarela ha acogido a lo largo de los años a las especies más sorprendentes Provenientes de los cuatro rincones del mundo Por eso no soy un simple jefe de estación Soy el guardián de este pequeño mundo No tiene poco mérito, se lo aseguro Le creo, seguro Lo más duro, ¿eh? Es mantener una cierta armonía entre todas estas especies Por desgracia, un día un explorador trajo una pareja de cucos de Mersong ¿Y no fue una buena idea? Una idea pésima Como todos los cucos, este maldito pájaro pone sus huevos en los nidos de otras especies Pero además saca del nido los huevos que había en él para que se recubren solo los suyos Caramba, un pájaro muy exclusivista ¿Y usted no puede hacer nada para evitarlo? La facultad dijo que ese pájaro era de una especie rara y que no se podía tocar Solo el águila mecánica nos ayuda a limitar el desastre ¿Tiene un automata aquí? Una pequeña maravilla montada sobre caíles aéreos que recogía regularmente los huevos parásitos Desgraciadamente, hace años que ese águila ya no funciona Y a mí me resulta imposible recoger los huevos yo solo ¿Por qué? No me atrevo a volver a subirme a la pasarela Me caí desde ahí arriba hace unos meses y me hice mucho daño en la espalda Ahora me produce un vértigo espantoso solo el hecho de levantar los ojos hacia ella Vaya por Dios, pobre, debe de ser terrible Los huevos de los cucos se están amontonando en los nidos Los rectores acabarán por darse cuenta Me esperan grandes problemas No sé, tengo muchas preocupaciones Vale, ya tenemos una emisión ¿Me podría explicar el funcionamiento de las esclusas del canal, por favor? Se trata de un ingenioso sistema de cámaras que ayudan a los barcos a superar el obstáculo Que representa el cambio de nivel del curso de agua Una especie de escalera para barcos Me gusta mucho sentarme en el cuello y ver las barcazas Perdone, no me he explicado bien Necesito saber cuál es la maniobra exacta de apertura y cierre de las cámaras Para hacer variar los niveles del agua La maniobra exacta, no sé cuál es Como sabrá, los trenes y las barcazas no tienen mucho que ver Vale No voy a molestarle mucho tiempo, señor jefe de estación Bienvenida a Barostar, señorita Vale, vale, para allí Vale, mira, va Un gancho Bueno, por aquí ya no podemos avanzar Bueno, por aquí tampoco Ah, vale O sea, aquí ya en teoría hemos hecho todo, ¿no? Hemos ido para allí Vamos a primero terminar este lado antes de cruzar al otro Lo hemos cruzado Lo hemos cruzado, ¿no? Es que no me entero muy bien El sitio Es muy grande Eso que son elefantes, mamuts, ¿no? Gigantes Esta máquina se parece a la cuerda que usé en la estación de Baladilén Tengo que encontrar una forma de mover la locomotora hasta aquí Tengo que mover la locomotora hasta aquí Aquí se acabó todo Aquí no puedo hacer más nada. No me deja hacer más nada. Estoy intentando a ver si... Podemos llegar hasta la puerta, pero no. Parece que no. De momento no podemos hacer nada. El paseo para conocer la ciudad me parece nada más esto. No se ha servido de nada llegar hasta allí de momento. Misiones. Llevar el tren hasta allí, como acabas de decir. Algo de una máquina para espantar pájaros. Que no es un espantapájaro. ¿Qué más? Las cuerdas. De acuerdo. Sí, bueno. Algo para darle cuerda al tren. El tren no me da ninguna... ¿Eh? De momento. ¿Y tú, Alker? ¿Y tú, Alker? Venga a verme, por favor. Tengo que informarnos de algo. Voy, voy. Cuando el juego me deje, voy, ¿eh? Bueno. Sí, porque salimos por aquel lado. Bueno. Bueno, entonces, ¿de qué se trata? Ha llegado un mensaje para usted. Mmm... ¿Un mensaje? Se trata de una convocatoria de los rectores. Son los cargos más altos de la universidad. Desean entrevistarse con usted. ¿Conmigo? Sí, con la responsable del tren. Porque ahora soy yo la responsable. ¿Y por qué desean verme esos señores? No han especificado con qué fin. Solo que es muy importante. ¿Va todo bien, Oscar? Sí, estoy esperando sus instrucciones. Yo creía que trabajando de abogado estaría confinada a una oficina. ¿Algún problema? No se preocupe. Me voy, Oscar. Hasta luego. Sí, Kate Walker. Los mismos diálogos que antes. Bueno. Vamos a mirar un poquito entonces para este lado. Porque antes fuimos para el fondo. ¿Para qué no vinimos? No me dejan. Los pájaros no me dejan subir la escalera. Tendría que entonces espantarlos. Como los espanto. Yo les daría una patadita. Vamos. No complicaría demasiado la vida. Pero bueno. A ver. No sé. Parece grande. Pero creo que ya hemos dado toda la vuelta a todos. ¿No? Por aquí. Vamos a continuar. A ver. Vamos. A ver. A ver. Entonces, si subimos. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Está abierta la puerta Ya, vale ¿Dónde estará esta gente? Esta gente que quería hablar conmigo Vamos a intentar ser prolijos A la hora de elegir caminos Para no perdernos Y saber cuándo estuvimos Y cuándo A ver Ahí hay una puerta ¿Esta puerta nos mete otra vez Adentro de la estación o qué? Es posible que Claro Vale, ahora tenemos las dos puertas abiertas Pero salimos por la otra A ver, acá hay gente Supongo que podremos hablar con esta gente Eh, los del barco Eh Godentad, Godent, señorita Mi marido decir Buenos días, señorita Me lo supuse Me lo supuse Me llamo Kate Walker Soy abogada Y de repente he descubierto Que soy la responsable de este tren Es una situación bastante nueva para mí Abogado, buen empleo Gana mucho dinero Mucho, mucho Eso se dice pronto Pero bueno, no puedo quejarme Hay cosas peores Abogado, siempre pedir mucho dinero Cambiemos de tema, por favor No me apetece nada meterme en semejante polémica ¿Ustedes son de Barroxta? No Entonces ustedes son como yo Aves de paso Yo estoy aquí detenida por culpa de mi tren ¿Qué ha dicho? Tren estropeado Mala suerte por ti Tengo un problema con mi tren Está como si dijéramos averiado Y tengo que sacarlo sin falta de la estación ¿No podrían remolcarlo hacia la muralla con su barca? Esclusas cerradas Barca bloqueada Pero si las esclusas estuvieran abiertas ¿Aceptarían remolcar el tren? ¿Por qué no, Marmone, Jorbanweb? Sí, posible mi marido decir Nosotros ayudar a tú Tú dar dinero Ah, sí ¿Y cuánto quieren? 50 Decir que 150 dólares ¿150 dólares? No los tengo No hay dinero, no hay barca Les ofrezco 75 dólares No, 125 dólares Ni hablar 100 dólares, ni uno más Correcto Tú tener barca por 100 dólares Perfecto No se muevan de aquí Volveré lo antes posible con el dinero Espero que el tren no sea demasiado pesado para su barcaza Es ok Motor potente Mi marido decir Correcto Motor potente Fíjese que la distancia que se para el tren de la cuerda no es muy grande Qué tontería, ¿eh? Por unos pocos metros ¿Metro tren en barca? Ah, no, 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 no es posible ¿Han ido ya a dar una vuelta por la estación? Es verdaderamente fantástica, ¿sabe? Con todos esos pájaros exóticos Vete, Murguil, ya Ya, mi placer Nosotros no movernos Mi marido marea en tierra Al revés de todo el mundo, el tío Desde luego no me parece muy correcto aprovecharse de mi situación Por solidaridad, era un servicio que se podía hacer gratis Servicio, servicio, un deduic piano, money You have on the piano ¿Cómo ha dicho? Mi marido decir Necesita dinero por vivir Cien dólares no caro No mucho caro Por gran señora como tú ¿Pero qué sabrán ustedes de mí? Una gran señora como yo ¿Son estas las esclusas que les impiden pasar? Sí Barca no pasar Esclusas cerradas ¿Puede que sea suficiente con abrirlas sin más? No, no posible Nosotros probar ya Sistema kaput ahora Oh Lo siento mucho por ustedes Parece que estamos todos de alguna manera cautivos en Barroxtad Qué historia, ¿verdad? Les dejo No quiero molestarles más tiempo Dos vidania Vale O sea Las esclusas están kaput Tenemos que intentar abrirlas Vale Espantar los pájaros O sea que eso sería con la máquina Arreglar la esclusa Voy a abrirla Que está kaput Vale Vale, tenemos unas cuantas cosas, ¿eh? A ver, aquí será la universidad, ¿no? Los elefantes, mucho Bueno, los mamuts Mamuts Ahora que recuerdo, ¿no? Lo de los mamuts era lo del... Parece que falta algún elemento para que funcione Este mecanismo se ha atascado Falta algo ahí para hacer un contrato Este mecanismo se ha atascado No sé para qué será esto Pero bueno Hay que hacerlo Habrá que hacerlo seguramente para algo El... Estaba diciendo Los mamuts no eran lo que habíamos encontrado en la cueva Que precisamente que era lo que Cuando se accidentó Hans Queriendo pillar un muñequito de la mamá Buenos días Hola, muñeca ¿Cómo va? Tienes unos ojos muy bonitos, ¿sabes? Pero bueno ¿Qué te has creído? Tiene carácter la chiquilla Eso me gusta Venga, acepto invitarte a un café Pero si yo no te he pedido nada No seas arisca Sé que te mueres de ganas Escucha, Renacuajo Vuelvete a jugar con tus cochecitos Y olvídame Hostia, el tío No se corta un pelo No se corta un pelo, ¿eh? A ver Este mapa es muy grande, ¿eh? En comparación de... Del de Valadilene A ver Supongo que si volvemos para atrás Volvemos a... A la entrada Es que... No sé Me hago lío aquí Supongo que voy a ir a la escalera Uf, ya estoy perdido Ya no sé No sé Por dónde ir Hay demasiados Este... Sitios Donde entrar y salir ¿Y dónde estoy ahora? A ver, a ver, a ver Ah, vale Esto será para algún... Para otro evento Seguramente Para otro lado no se podía ir, ¿no? No O sea Sí Sí, sí La puerta está cerrada Acá, Alicanto Vale, hay una puerta Vale, a ver si encuentro a los... Señores estos que querían hablar conmigo Vale Por aquí no podemos ir a ningún lado Aquí no hay nada Más que... Bueno, el esqueleto este El mamut Venga A ver Eh, para allá Uf, ya estoy perdido, ¿eh? O sea, no sé A ver ¿Será este muchacho Con el que teníamos que hablar? A ver, ojear Vale Es un libro de aves Ya No, no tiene más No lo guardamos Nosotros somos así Abogadas Pero también somos Chorizas Perdona ¿Puedo molestarte un segundo? No Ya podía ser un poco más amable Y usted ya podía callarse Estamos en un lugar donde se exige silencio y tranquilidad Tiene razón el tío en definitiva Está en una biblioteca Ahí no es para ir a charlar Es para ir a leer y estar tranquilo Este No me da la opción de hablar Este tampoco A ver Para acá No podemos ir a ningún lado O sea que tenemos que subir la escalera Vale Eh ¿Qué hacemos aquí? No tengo ni idea, ¿eh? Yo estoy caminando y recorriendo el sitio Porque no sé No sé exactamente Dónde voy a encontrar algo Dónde tengo que ir Es una biblioteca Vale Aquí dimos toda la vuelta O sea que Para este lado Diccionario Vodka Vale No sé Estamos robando libros por la cara nosotros Porque no No sé para qué sirven ¿Para qué nos sirven? Bueno, ¿para qué sirven el libro? Sí, para qué nos sirve a nosotros En realidad Para el juego Pero bueno En algún momento del juego Seguramente alguien nos pedirá el libro para algo Así que bueno Ya los tenemos Vale No, vamos para allá Pero, a ver Ah, vale Ahí yo Vale Seguimos para allí A ver Estoy intentando hacer lo más prolijo posible A la hora de recorrer caminos Para no marearme No perderme Vale Entonces para aquí Ah, vale Este es el mismo sitio Vale A ver, para allá Nada Para allá Puerta Vale Esta gente es la que quería hablar conmigo ¿No? Buenos días, señores ¿Qué la trae por aquí, señorita? ¿A qué debemos el honor de su visita? Sea breve, por favor Esperemos que no nos entretenga demasiado Los rectores de esta universidad Tienen grandes responsabilidades Y su tiempo es precioso Me han dicho que desean ustedes conocer Al responsable del tren que está en la estación ¿Puedo saber el motivo de esta llamada? Estamos muy sorprendidos de ver que su tren no se va Es una desfachatez Desde luego El reglamento estipula que los trenes están hechos para ir y venir No para quedarse en la vía Un tren tiene que detenerse y luego volver a partir Estamos de acuerdo, queridos colegas Nos enfrentamos con un comportamiento de lo más singular El asunto es bastante preocupante Es un tren de cuerda Bastaría volver a dar cuerda a los resortes Por desgracia no hay nada en la estación que me pueda ayudar Un tren de cuerda Qué extraño Sí, es algo muy ingenioso Una especie de juguete mecánico Usted nos pone en un aprieto, señorita Tengo esperanzas de encontrar en la muralla algo que me saque del apuro ¿En la muralla? Señorita, ese lugar no es muy aconsejable que se diga Sobre todo para una mujer joven Verá, señorita Admitimos abiertamente que todos los días nos regocijamos por la existencia de esa construcción Porque a ella le debemos la preservación de nuestra querida universidad Y la noble enseñanza que ésta imparte Nos protege de las agresiones desconocidas Que Dios nos proteja de lo que hay al otro lado de esa muralla, señorita, créame No tengo elección Tengo que continuar el viaje Y nosotros alabamos esa decisión de acuerdo con nuestro reglamento Porque así su tren se irá ¿Ve normal? Sí, y por lo mismo dejará de ponernos en un apuro No me he presentado aún Me llamo Kate Walker No hemos tenido ya una Walker aquí Licenciada en etnología, septiembre del 53 Si la memoria no me engaña Joder, vaya memoria Exacto, querido colega Pero si me lo permiten, un Walker, no una Walker ¿Se acuerdan? Bill Walker, convocatoria junio 68 El muy descarado se presentó en vaqueros a los orales Ignorando el reglamento interno Que sin embargo es muy explícito por lo que respecta al uniforme Una provocación escandalosa Y eso que desde entonces hemos visto cosas peores Ah, los jóvenes Ya no respetan ni la tradición ni los valores La tradición, jovencita Hay que respetar la tradición Verán, ni siquiera tenía intención de pararme aquí A los resortes de la locomotora se les ha acabado la cuerda, ¿entienden? No, la verdad es que no mucho Entonces usted no es estudiante Llega un poco tarde, señorita Se han cerrado ya las inscripciones de este trimestre Pero como somos los rectores de esta universidad Y por lo tanto los representantes de la Autoridad Suprema Podríamos hacer una excepción al reglamento No, no, soy abogada Vengo de Nueva York Bueno, de Baladilén para ser más exactos Mi cliente desea comprar una vieja fábrica de juguetes mecánicos Pero el heredero, que en realidad no está muerto Se encuentra en algún lugar de Siberia Tengo que hacerle firmar la escritura de venta, ¿entienden? Pues no, es una historia bastante extraña Una historia bastante desconcertante Pues ha de saber que tenemos excelentes cursos de derechos Y cambié de idea ¿Podrían ayudarme a...? Señorita, debería darse cuenta de que su insistencia llega a ser descarada Sería usted muy amable si no siquiera molestándonos No podemos estar eternamente a su disposición Tenemos que atender a otras cuestiones más importantes ¿Por casualidad el nombre de Hans Boralberg les dice algo? Ah, uno de los elementos más brillantes y pintorescos que ha pasado por nuestra universidad Hans Boralberg Recuerdo haberle dirigido la palabra una vez Entonces yo era estudiante Me devolví una larga mirada pensativa No tenía conversación, pero cómo olvidar ese personaje Pintoresco, pero brillante, en fin No exageremos Fue incapaz de completar el más mínimo examen Se contentaba con seguir algunas clases Principalmente las de paleontología Es verdad que tenía una pasión enfermiza por los mamús En consonancia con su cerebro, digamos, prehistórico ¿Prehistórico? ¿Cómo se atreve? Un poco caprichoso, eso es todo Pero tenía iluminaciones intelectuales que sólo podían comprender los que no eran esclavos de las apariencias Sus apresuradas conclusiones resultan un poco subidas de tono, querido colega Mis palabras son perfectamente sensatas Bueno, ese chico era un tanto particular, admitámoslo Si mi padre que entonces era rector no hubiera hecho gala de gran benevolencia Hans Boralberg no se habría quedado nunca entre nosotros ¿Y el kiosco de música es la obra de un perturbado? Después de estos años sigue usted teniéndole envidia Queridos colegas, no perdamos la compostura Tenemos una visita ¿Qué es lo que quiere de Hans Boralberg, señorita? ¿Es usted de su familia? No, no, le estoy buscando para arreglar el asunto de una herencia ¿Sigue estando aquí? Ja, 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 aquí, en la universidad No, no, ¿a quién se le ocurre? Hace mucho tiempo que se fue Uy, sí, mucho tiempo El año en que me nombraron para este puesto hace ya casi 50 años El muy bripón se fue cuando supo todo lo que había que saber sobre los mamuts Ah, la universidad nunca volvió a ser la misma desde que se fue Eso hay que admitirlo Sí, no hizo más que mejorar, claro Ese gracioso fomentaba entre nuestros muros una fantasía totalmente fuera de lugar Señores, se lo ruego mantengamos la calma y la sobriedad que requiere nuestro cargo Qué pesadilla, todas las tres de verdad no paran de hablar, ¿eh? Perdónenme Señorita, estamos tremendamente disgustados por la presencia de su tren y por su inmovilidad imperturbable Sí, la desfachatez es cada vez mayor Su locomotora es grande y ocupa mucho espacio Un tren debe pararse y luego volverse ahí Me da esta cosa, preguntarle todas estas cosas, pero... La idea de una pajarera en la estación es un concepto de lo más original Desde luego es el orgullo de nuestra universidad Es que ahora está tres horas hablando de la pajarera Una de las especialidades que se enseñan aquí es la zoología, ¿sabe? En concreto, la ornitología Y una enseñanza que se precie no se puede contentar con estudiar los libros La observación en vivo es inseparable de las lecciones teóricas Además, tenemos aquí especímenes muy raros Que algunos exploradores intrépidos trajeron de lejanos rincones exóticos Especialmente para nuestra universidad ¿Se acuerdan de Alexander Ballenboy y su rareza de pájaro? Sí, sí, un regalo que a largo término se reveló de lo más embarazoso Un regalo envenenado Hay que admitir que la situación podría haber sido aún más inquietante Sí, terriblemente difícil Que nos paran de hablar, tío Es que cada cosa que le pregunto se pasa en media vida Aparte tienen que contestar los tres, parece Pero bueno, supongo que habrá que hacerlo Unos marineros han aceptado remolcar el tren Pero no tengo bastante dinero para pagarles Pensé que igual ustedes podían sacarme del apuro Momentáneamente Podría trabajar a cambio del dinero Tenga un poco de paciencia, señorita Tenemos que deliberar Sí, eso es Tenemos que discutirlo entre nosotros Tenemos que tomar una decisión Espero que no sea demasiado molestia Veamos, veamos ¿Por qué no? Si eso nos ayuda a desembarzarnos del tren A fe mía es una buena idea ¿Entonces qué me dicen, señores? Al llegar seguramente se ha fijado en el espléndido kiosco de música Que se alza en el patio de honor de nuestra universidad Una pieza automática única y admirable que por desgracia ya no funciona La verdad es que conservamos un cariñoso recuerdo de sus melodías Estaríamos dispuestos a ayudarla si consiguiera que volviese a funcionar Lo haré encantada ¿Qué tengo que hacer exactamente? Verá, hija mía En esta universidad el tiempo y el óxido han hecho que se detengan muchas cosas Y ocuparse de los autómatas no es nuestro punto fuerte Así que tendrá que apañárselas usted Para serles sinceros, parece que aquí en Barstad Muchos mecanismos están basados en una mecánica muy compleja Cuyo funcionamiento ha sido olvidado Pero considerando el ingenioso diseño de su tren Nada que tenga que ver con la mecánica debe de ser desconocido ¿Verdad? Así que contamos con su talento, señorita Procuraré mostrarme digna de su confianza, señores Queridos colegas, he aquí un asunto manejado con destreza Yanga la cola ¿Ustedes saben si se pueden encontrar Yanga la colas en Barroxtad? ¿Cómo dice? Perdone Es lo que insinúa, señorita Está llegando a límites ultrajantes Lo siento mucho ¿Entonces existen aquí? Yanga la colas La señorita ha dicho Yanga la catos No, hombre, Yanga la colas Es usted el que no lo ha entendido, Yanga la catos Y eso que es bien fácil ¡No! Señor rector adjunto ¿Está usted por casualidad insinuando que soy duro de oído? No me permitiría algo así, señor rector adjunto Créame Recuerdo que usted siempre ha tenido problemas con los nombres tropicales complicados ¿Cómo? Pero si usted es el que siempre demuestra una falta absoluta de cultura general Señores, se lo ruego La pronunciación exacta es Yanga la cola Se trata de pequeños... Ya lo habíamos entendido Perfectamente Bueno, ¿y por qué está buscando esos Yanga? Bueno, esas cosas Sí, qué extraña petición ¿Para qué hacen falta esos Yanga la catos? ¿Saben ustedes si existe su aviñón forestal aquí en Barrostad? Pues claro Quería decir que claro que no Eso es lo que queremos decir Que sabemos que no existe en absoluto su aviñón forestal aquí en Barrostad Ah, ¿de veras? ¿Están seguros? Porque he leído en un libro que en Barrostad se cultivaban algunas plantas Creo que buscaré un poco a ver si lo encuentro Ni hablar de eso, señorita El reglamento, señorita No se olvide del reglamento Un tren debe pararse y volver a salir rapidito El rector adjunto quiere decir que nos parece prioritario que consiga sacar su locomotora de la estación Sus investigaciones pueden esperar a su próximo destino Sí, y su locomotora debe salir de la estación de Barrostad con la mayor urgencia posible Así que no tiene tiempo que perder Si tuvieran la amabilidad de abrir la esclusa Los marineros podrían arrastrar el tren hasta el dispositivo de cuerda Qué petición tan sorprendente Abrir la esclusa Pero bueno, qué idea más peregrina Nuestra universidad no está a cargo del funcionamiento de la esclusa Eso depende de otro organismo, señorita Vale, chao, tío Aquí habla que te habla y es la hora del té Ya, Dios mío, cómo pasa de rápido el tiempo Ha sido un gran placer recibir su visita, señorita Les estoy infinitamente agradecida, señores Madre mía, macho Qué pesadilla estos tres Diez minutos me tuvieron, eh, hablando Dale, loco Hostia, macho, de verdad Esto A ver Diez minutos, eh, me tuvieron, eh Que no paraban de hablar los tres Qué pesadilla Aparte, tenían que hablar los tres Cada uno a contar su opinión, parece Bueno, a ver Por aquí, vale, aquí ya salimos, ¿no? O sea, no... O sea, no me dejan, eh Diga ¿Entonces ha encontrado a nuestro heredero? Ah, es usted, señor Marson Buenos días ¿Está usted bien? Estaré bien cuando este asunto esté arreglado y los documentos de ventas que he firmado ¿Dónde está usted? Estoy en Barrowstad ¿Para qué? ¿Qué? ¿Pero qué está haciendo ahí? Hay una universidad increíble Parece que Hans Boralberg pasó por aquí hace algunos años Bueno, pues si ya no está, es inútil que se quede usted ahí, Kate Ya lo sé, señor Pero tengo buenas razones para pensar que este tal Hans Boralberg sigue vivo De momento necesito recoger información suplementaria de algunas personas que le conocieron ¿Cuál es su próximo destino? No lo sé exactamente No sabe gran cosa, Kate Le pido un poco de tiempo, señor Marson Bueno Bien, cambio al corriente Madre, madre mía, madre mía Es que es una cosa, es otra El tema de diálogos en este juego es terrible, eh Yo no sé qué tan importante será todo este tipo de diálogos que estoy teniendo, pero... No sé Me da cosa no hacerlos y que después sean importantes en algún momento y tenga que volver Y volver a repetir otra cosa Por si acaso Venir aquí no sirve de nada tampoco Vale A ver, para allá Ahora, el único sitio que nos queda ahora, ¿no? No, aquí no vamos a ningún lado, me parece, eh Para allá no hay nada No Pues... a ver Vamos a ver Destraer a los pajas, la cual no hay que encontrar a un huevo Encontrar sauvignon Conseguir que el kiosco de música vuelva a funcionar Joder Que no hemos hecho nada Eh... Dicionario Botko Libreta Amerson Espera, a ver, a ver, a ver Espera, espera, espera Eh... Leer Hoy en día le voy a faltar un estado de barbaje Ah, vale O sea que... Vale, vale O sea, me lo había dicho antes Pero no me enteré Bueno, me lo había dicho Le dijo en el diálogo, supuestamente Necesitamos conseguir esa planta No Esto Ajá Claro, eso es para... ¿Para qué será eso? No sé Será para la exclusión Ahora mismo estoy un pelín perdido ¿No? Porque no... No sé A ver, a ver Para este lado Ahí vamos para... Vale, ahí está el tío oeste Que no nos dice nada Para aquel lado Vale, a ver aquí Esto que usted Si te estaba buscando Y que hay mucha vegetación Ahora en esa planta Antes no me dio ninguna opción a nada Pero... Es que las cosas a veces se activan Solitas Esta puerta está cerrada Pero tengo que entrar Vale, ya No tengo ni idea Supongo que tendremos que conseguir Esas uvas O como se llamen Para poder, este... Quitar a las pájaras de ahí ¿No? Encontrar un huevo Encontrar un huevo Por aquí no vamos a ningún lado Claro, aquí vamos a ver los pajas Pero si no encontramos esa comida Ahí se me ha ilustrado De planta A ver, a ver, a ver Ahí está Ahí está Ahí está Este Un champiñón Vale, y el otro Era lo del Yanga Kola Este ¿No? En alimentación Es este pájaro que está aquí justamente Y dice que se alimenta de eso De las uvas esas O como se llaman Da igual Pero No tengo de dónde sacar las uvas esas Aquí vamos a la A la entrada esta No tengo ni idea Gente, de verdad Estoy perdidísimo ahora mismo Porque Aquí tenemos un gancho Que no sé para qué nos servirá Los dos libros Y ya está Esto lo que encontramos Un gancho y los libros Y aquí no veo nada Y el gancho lo encontré de casualidad Por eso en cuanto lo encontré En cuanto lo encontré Me di cuenta Debo ser que cualquier cosa Puede estar en cualquier lado Aquí Aquí también hemos venido Y no había absolutamente nada Aparte no me da opción a nada No podemos cruzar No podemos cruzar No podemos Hasta el final No podemos cruzar Yo no tenía eso Y no puedo cruzar ¿La universidad la hemos recorrido entera? Creería que sí. Creo, pero no estoy seguro. Lo veo muy grande y... No, no estoy seguro de haberla recorrido entera. No, no estoy seguro de haberla recorrido. No tengo ni idea, estoy perdido. Ahora mismo estoy perdido. El monaco este... Eso estaba por ahí tirado y de casualidad. Yo cuando fui a ver si podía pasar por ahí, la pillé. Vale. No tengo ni ningún lado. Aquí están los pajarrecos estos. ¿Dónde está la salida? Es que ahora no recuerdo dónde estaba la salida. Estoy volviendo loco. Vale, aquí. Vale, vale. A ver, para allá. Antes de salir. ¿Hay algo? Está ahí en la puerta, ¿no? Ah, vale. Bueno, no. Salimos por esta otra puerta. Otra salida y ya está. Tiene tres salidas. La del medio y la de las dos esquinas. La de las dos esquinas. Los dos laterales. Vamos a entrar otra vez a la universidad, a ver. A ver el pancho este. Vamos a preguntarle. Vamos a hablar otra vez, a ver si... Si nos deja de tirar los tejos. Buenos días. Hola muñeca. ¿Cómo va? Tienes unos... Pero bueno, qué... Jeje. Pero si yo no... No seas arisca. Escucha, rena... No. No te da el renaguajo, ¿no? Este no... Este quiere otra cosa con nosotros, ¿no? A ver. Supongo que el huevo ese estará en un nido. Eh... Voy a intentar pensar lógicamente, ¿no? Somos con el juego. Quiere que hagamos las cosas, supongo. Ah, claro. Para este lado no vinimos. Vale, 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 vale. Espera. Antes de hablar con el... San Juan de Oeste, vamos a ver. Por aquí, nada. Por aquí, nada. Ah, ya voy. Ya hablamos. Espera. Vale. Ah. Perdone. Señor, por favor. Señor. Sí, ¿qué es lo que pasa? No estoy sordo. Lamento mucho interrumpirle mientras trabaja, señor. Este joven Mamotus Primigenius tiene 40.000 años. ¿No le parece formidable, señorita? Pues... Sí. Probablemente. ¿Probablemente qué? Eh... No lo sé. No lo sé, no lo sé. ¿En qué puedo ayudar, la hija mía? Ay, me da miedo esto. Para serle sincera, no sé prácticamente nada de los mamuts y no he venido aquí a estudiar. En realidad, soy abogada. Nadie es perfecto. Sin embargo, el estudio del Pleistoceno es apasionante. No lo dudo. Pero me temo que mi actual misión requiere toda mi atención. ¿Otra vez podría ser? Eso es lo que dicen todos. En fin, de todas formas, me presento. Soy Cornelius Pons, profesor honorario y conferenciante de la Universidad de Barrostad. Tengo el honor de ocupar el cargo de director del departamento zoo paleontológico de nuestra facultad. Kate Walker. Encantada. No tenía previsto pararme aquí, pero lo reconozco. Esta institución es sinceramente imponente. Tanto saber, tanto conocimiento, tanta cultura, tanta inteligencia, materia gris. Yo mismo llegué aquí solo para realizar mis estudios y nunca más volví a irme. La verdad es que estoy aquí porque me han convocado los rectores de la universidad. Oh, ya. ¿Será que no ha rellenado correctamente el formulario de inscripción? Yo no he venido aquí para estudiar. Me ocupo de resolver el problema de una herencia y estoy buscando al supuesto heredero. ¿Y espera encontrarle aquí? No lo sé. Pero mi tren se averió al entrar en la estación de Barrostad. Entonces, hija mía, aproveche la oportunidad para asistir a una de mis lecciones. Veamos. ¿Sabe usted lo que son los proboscideos? ¿Los qué? Lo ve. Es absolutamente necesario que refresque sus conocimientos. Mi tren se ha parado dentro de una pajarera muy curiosa. Parece que en ella han encontrado refugio numerosas especies de aves. Aunque la ornitología no es mi campo predilecto, esta estación constituye un gran orgullo para la universidad. Fue proyectada para acoger a los estudiantes, claro, pero también a pájaros del mundo entero. Según parece, hay especies muy raras que siguen proliferando. ¿Ah, sí? ¿Cuáles, por ejemplo? Me han hablado de un tipo de ave con unos hábitos particulares. A ver, a ver... El cuco de Amersón, ¿eso es? Ahora no me acuerdo qué tenía de especial, solo que era un pájaro extraño. ¿Amersón? ¿Dónde se encuentra Amersón? ¿Qué es Amersón? Lo lamento de veras, hija mía, pero por desgracia no se puede saber todo. La especialización es la clave del verdadero, ¿sabe? Vaya a visitar nuestra biblioteca. Muchas gracias. Ahora le dejo. Espero no haberle importunado demasiado. Perdón, en absoluto faltaría más. Hablan demasiado de esto. Son demasiados diálogos y son muy pesados, de verdad. Y no te dicen nada. No hacen más que contarte historias sobre ellos. ¿A qué hacen ahí? No sé qué, de verdad. No... Y este me ha dicho lo que ya sabía, que vaya a la biblioteca, ya lo sé. Y todo el rollo. No me ha dicho nada, nada interesante. Pues... Supongo que esta universidad se acabó ya, no hay más para hacer. Vamos por la escalera para arriba. Para ese lado... No, no hay... No, no. Vale. Ahí veo también una escalera. Pues supongo que era el mismo sitio. En realidad. Ay... A ver... Lo de... Amersón, esto. Libreta... Libreta Amersón, listo. Pero... Me está contando lo mismo de antes, ¿no? No sé, no... Diccionario Vodka. Los champiñones y demás. No lo sé. La verdad es que no lo sé. Estoy... Ahora sí que estoy perdido. Porque es que no sé por dónde tirar ahora. Porque... Aquí en la universidad ya no hay más para hacer nada. Parece que ya no hay más. Estamos otra vez aquí a la biblioteca. Está la gente esta. Este me... Me echa free. Por aquí no hay nada. Este no habla. Este no habla... Este no habla. Ok... Aquí hay alguien, ¿no? ¡Buenos días! ¡Shh! No hable tan alto. Perdona. Pero me preguntaba si tal vez podrías ayudarme. Es que no ve que estoy muy ocupado. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Y a usted qué le importa? Ahora si me lo permite desearía concentrarme un poco Tengo poco tiempo antes de la clase del profesor Pons ¿Ha dicho el profesor Pons? Váyase a otro lado, por favor Buenos días No hable tan a... Perdona, pero me... Es que no ve que... ¿Qué es lo que estás... ¿Y a usted qué le importa? Ha dicho el profesor Pons Váyase a otro lado, por favor No sé, voy a intentar a ver ir para arriba ahora A ver... Arriba aquí Vale A ver si aquí hay algo ahora Si el profesor Pons está dando alguna clase o qué Aparte no me deja hacer nada Nada, por allí vamos al mismo sitio No sé, estoy ahora mismo más perdido Vamos, que un perro en una cancha de bocha No, no tengo ni idea O sea, sé lo que tengo que hacer Porque aparte me lo dice ahí el... La ayuda esta Pero no sé dónde conseguir las cosas Encontrar la forma de mover el tren Ya encontramos la forma Pero ahora tenemos que llevarla a cabo Para eso tenemos que ir a... A la esclusa Abrirla, pagarle a esta gente Que nomás hay todo el rollo Pero para pagarle a la gente necesitamos el dinero Por eso necesito encontrar un huevo Para encontrar el huevo supongo que tendremos que distraer a los pájaros primero Para poder subir Limpiar los nidos En los nidos seguramente encontraremos un huevo Vamos, que es toda una cadena Y... Todo empieza... Supongo que encontrando el huevo No, espantando los pájaros Vale Aquí hablábamos con estos tres, ¿no? Es pesadilla esta No, no, no pasa nada Volver a hablar con estos tres Que... No paran de cascar los tíos, macho Venga tío, dale Pues... No lo sé, ¿eh? Ahora sí que estoy perdido El tonto polla este No voy a volver a preguntarle otra vez Porque me voy a tirar los tejos otra vez Aquí hemos dado toda la vuelta ya Aquí nos hacía falta... Aquí nos hace falta el huevo precisamente ese Parece que falta algún elemento para que funcione Ya, ya Vale Eh... Y nos falta una llave también Pero es que no sé dónde salir a ver cosas No, no... Es que yo no he encontrado nada Absolutamente nada Aquí, si no me equivoco Íbamos a hablar con... Con Hans, ¿no? Con los alemanes estos del barco, sí Bueno, Hans, pues son alemanes Me parecen alemanes, ¿no? No, todavía no voy a hablar contigo No sé No sé si debería volver a hablar con algún otro otra vez Con el jefe de la estación Es que no tengo ni idea Ya Ahí salimos a la calle Ahí tenemos eso que necesitamos una llave A ver, el gancho que tenemos No, el gancho no, pero bueno Tengo que comprobar Vale, ¿qué hace falta una llave? El gancho este no creo que sea Pero... Me haría falta una llave Bueno, pues nada De que se me ha ido más de una hora de juego Y no hemos hecho más que recorrer todo este sitio Bueno, al menos ya lo hemos conocido todo Sabemos todo lo que hay aquí No sé si habrá algo más De momento Es lo que hemos logrado Logrado hacer Recorrer todo el sitio Hemos encontrado dos libros y un gancho No hemos encontrado nada más Pero bueno Así que de momento lo vamos a dejar aquí Porque si no se va a hacer ya demasiado largo El juego la verdad que me está gustando muchísimo Se pone un poco pesado con el tema de los diálogos Porque son conversaciones que yo no le veo Absolutamente ningún sentido en muchas ocasiones Pero bueno A lo mejor se me está escapando algo también Pero bueno Nada, vamos a dejarlo aquí Gracias una vez más por ver Ya veremos en el próximo episodio Investigaré un poquito Voy a ser honesto No voy a volver ahora Para estar dos horas dando vueltas Investigaré un poquito Para tener aunque sea alguna pequeña ayuda Si no Y aquí no vamos a estar dando vueltas Por toda la estación una vez más Y no vamos a ver qué hacer Así que nada Pues nada Un like Una suscripción Un comentario Porque hay cosas que puedan hacer Siempre me ayudan Así que gracias por ver Y nada Nos vemos en el próximo Chao Chao